Bendiciones mis hermanos, aquí les voy a dejar un video de un coro de los viejitos A ver si les sea de bendición, solo vamos a usar Sol y Re Y luego vamos a usar Do, Sol y Re Do, Sol y Re Pero al principio vamos a usar solo Sol Mayor Y vamos a ocupar Re Y en el coro vamos a hacer Do, Sol y Re, todos mayores Do es mayor, Sol es mayor y Re es mayor Y en el principio vamos a hacer Sol y Re, también mayor Entonces a ver si estaba revisando hace mucho El coro está fácil, simplemente que me costó encontrarlo Dice En una luna blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará En una luna blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré Do, Sol y Sol y Re, Do, Re, Sol Entonces aquí es donde sería el pedacito donde sería más rápido Porque hace Do, Re, Sol y Re, Do, Re, Sol Una vez más En una luna blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará En una luna blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Entonces la canción es todo lo que hace Solo lleva Sol mayor Re mayor Cuando es en, 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 perdón Sol En una luna blanca, Cristo volverá En una luna blanca, Cristo volverá Pasamos a Re Con poder y gloria nos levantará Y volvemos a Sol Entonces hacemos Sol Re Sol Las veces que queramos repetir esa parte En una luna blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Perdón, Sol Y en el coro dice Y yo la alabaré Do Y yo la alabaré Sol Y yo la alabaré Re Diciendo Do Re Sol Diciendo gloria a Dios Y si se aprenden las inversiones Les va a ser más fácil Como la que estaba, como estaba utilizando yo Estaba haciendo Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y perdón Y yo la alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Ya ve, hasta me confundí, hace mucho que no te caes esa cancioncita y está fácil, yo creo que lo más complicadito sería quizá do, rey, sol, pero eso es todo lo que lleva la canción, espero que sea de bendición, que Dios me los bendiga.